Con mucho gusto Anabel, te mando un saludo de Ultratumba y además te muestro lo siguiente. Te quiero mostrar este par de catafalcos gemelos, decimonónicos con una estructura de ataúd. Son bellísimos, aunque el tiempo ha hecho su estrago en ellos, la inclemencia es lo que nos cobra factura, siempre la inclemencia del tiempo. Las placas son bastante hermosas, son para los hermanos Camacho, tal cual cada uno, con elementos florales. Subimos con un arco piramidal, un remate piramidal y lo que viene siendo arriba unos copones con acanto que ya se encuentran bastante deteriorados, pero no importa que se encuentren tan gastados, me parecen bellísimos.